Anuncia el inicio de la entrega de credenciales del IMSS-Bienestar para 9.5 millones de personas sin seguridad social registrada. Zoe Robledo anunció en el Pulso de la Salud junto al presidente López Obrador que estas credenciales permitirán identificar a los beneficiarios y acceder a servicios de salud. Además, se lanzó una nueva convocatoria para contratar personal de enfermería en unidades del IMSS-Bienestar con 3.646 vacantes disponibles. La convocatoria estará abierta del 8 al 22 de julio para auxiliares de enfermería y enfermeras clínicas, informó Zoe Robledo, director general del IMSS.